La verdad que lo que pasó hoy acá no es un hecho artístico, sino fue una convocatoria para hablar de autismo. Y lo logramos porque participó mucha gente. Yo soy un artista que soy muy querido y lo reconozco siempre. Y estoy muy agradecido con la gente y por eso hago este tipo de cosas, de sumarme a campañas y poder ayudar desde lo poco que puedo aportar, que es mi arte. Estoy muy agradecido de poder ayudarlos y de compartir este momento que hoy pasaron un montón de cosas lindas acá. Porque hubo mucha gente que se enteró que esta organización trabaja todo el año y sé que muchos se van a sumar a la campaña. Son dos personas con amor que hablan de autismo. Es muy básico. Pero lo que pasó acá fue maravilloso porque pasó mucha gente y mucha gente se enteró que hay una organización que trabaja con el autismo. Eso es lo más importante. El mural es una excusa. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. Gracias por ver el video.